Hola maestra, hola maestro, bienvenido a mi canal. En esta ocasión te voy a volver a compartir como cada lunes que me manda este correo la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. Nos mandan fuertes saludos o unos saludos. Perdón, me trabé. Un gusto poderlos saludar nuevamente. Esperan que nuestras familias y seres queridos se encuentren bien. Igual para las personas que trabajan allí. Ojalá estemos todos muy bien. Nos mandan la semana 23 con los nombres de los programas que ya están publicados en la Secretaría de Educación. Aquí están en la página oficial de la SEP. Mira, aquí puedes encontrar ya la semana 23. La semana 23, como saben, corresponde de lunes 15 al viernes 19 de febrero. Esa sería la semana que nos están mandando. Me mandan la semana 25 de inicial a secundaria y semana 26 a primaria. La publico en la posterior en mi página web, pero con los nombres de los programas pendientes. Quizás nos conviene esperar también a que vengan los programas ya conectados. Hoy, el día de hoy, que es lunes, cuando estoy compartiendo este video, a las 17 horas 5 de la tarde, va a ver el tema de activación física. ¿En dónde? En el canal de la SEP y también en el Facebook de la Secretaría de Educación Pública. Te voy a dejar este enlace en la descripción del video. Si puedo, lo retransmito. Si no, aquí lo vas a tener. Aquí está el enlace. También el viernes 12 de febrero, el viernes 12 de febrero, este próximo viernes, también hay un tema, desarrollo de habilidades digitales, con el tema WhatsApp Educación 2. Este se me hace interesante. Este también va a ser transmitido en el Facebook de la SEP y en el Facebook de Comunidad Únete. También te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Espero poder también retransmitirlo. Esta es bastante interesante. Hay un curso diseñado por la coordinación, perdón, en coordinación con la Secretaría de Educación que se va a ofertar a través de la plataforma México X. El registro va a iniciar a partir de las 11 horas en la plataforma México X. En esta plataforma, lo estoy grabando el video alrededor de las 9 de la mañana, así que todavía no está. A las 11 de la mañana va a estar. Si eres de los primeros de ver este video, te recomiendo. Ya sabes, aquí está el enlace. Aquí va a estar abajo, en la descripción del video, en el primer comentario fijado. Y te recomiendo que estés al pendiente. Ya sabes cómo se acaban los lugares muy rápidos de estos cursos. Las guías de consejo técnico se van a publicar este 8 de febrero en el portal oficial durante el transcurso del día. Habrá que esperar, pero se publican hoy las guías también. Aquí mira, en la página de consejos técnicos escolares. En esta página. Como ya sabes, siempre te dejo en la descripción del video, en el primer comentario, estos envases de interés. Pero mira, aquí vamos a estar teniendo estos. Aquí también están los aprendizajes esperados. Mira, aquí ya tenemos la semana 24. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un saludo. ¿Qué más te puedo decir? Lo mismo de siempre. Que deseo que estés muy bien. Gracias a quien me manda estos comunicados que me permiten hacer la difusión con ustedes. Entonces, suscríbete al canal, comparte, vete a la descripción del video. Hay una flechita siempre abajo de los videos. Y si no, busca el primer comentario fijado mío y allí vas a encontrar todos estos enlaces de tu interés. Te mando un abrazo como siempre. Te mando un saludo y nos vemos hasta la próxima. Y ve estos videos sugeridos. Te recomiendo que vayas viendo también el video que te voy a poner sobre evaluación para que estemos bien en cuestión de la evaluación de este segundo periodo. Hasta la próxima y ahora sí me despido con mis 20 despedidas. Cuídate mucho. Bye.